3, 2, 1, fuego en la pista 3, 2, 1, fuego en la pista 4, 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 1, fuego en la pista 5, 1, fuego en la pista 5, 1, fuego en la pista Se exalta y creo que es muy valorable la evolución que estás teniendo y cada vez mejorás y yo califico eso. ¡Nueve también el voto para nuestro Ryan de Chichiquín! ¡Perfecto! Escuchamos a Mariano de la Cana. Chicos, bueno, bienvenidos a la pista de esta noche. Primero quiero felicitar a todo este gran equipo de producción que tenemos en el Bailando por un Sueño porque que ser estos personajes virales y tan queridos por la gente y tan queridos en las redes solamente lo logra el Bailando por un Sueño. Nadie más lo puede hacer. La verdad, Pamela, te digo a vos que te vi súper cómoda entrando en esta coreo a acompañar a Ronald. Te vi divina, así que tenés que hacer casting, amor, para bailar. Tenés que ser famosa. Y Ronald también, te vi cómoda, más suelta, más tranquila. Estabas muy nerviosa la otra vez. Chicos, me gustó mucho lo que hicieron. Mi votito de confianza para opacar a Cicto. ¡Diez! Si no me equivoco, una de las notas más altas de la noche. Escuchamos y cerramos con el voto secreto de Carmen Salinas. No te rayes, pues. No te rayes, Cicto. No te rayes, Rafa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Yo te vi! ¡Dale, Carmen, dale! ¡Dale, nota, 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 nota! ¡Vamos! ¡La nota! ¡Muchacha! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Silencio! Ronald, yo te he visto desde el día uno. Y yo sé que el día uno estabas en cero. Realmente para mí verte aquí y el avance que has tenido, cómo te estás desarrollando. Además que eres una persona muy tímida. Entonces estás floreciendo. ¡Muy bien, muy bien! El voto de Carmen es secreto. Oye, me encantó. Entró Ronald tirando billetes así. Me encantó. Chicos, felicitaciones. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Te lo digo de corazón. Gracias por estar acá y por esforzarte y brillar en la pista. Muchas gracias, Tania. Y también Pamela. Los despedimos con este aplauso para recibir a la siguiente pareja que baila esta noche. Señoras y señores, la pareja de soñadores. Es Melisa, Cosío y Marcelo Roja. ¡Guau! ¿Qué trajeron? ¡Upa! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Melisa! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás viendo? Ah, pero ahora sí se para. Mirá los dos. Claro, ahora sí. Mirá. Ahora sí piden diez los otros. Claro. De cien. ¿Cómo estás, Melisa? Muy buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Bolivia. Estamos aquí con nuestra gastronomía cochabambina para hacer degustar a nuestro jurado. Trajeron trancapecho. ¡Exacto! ¡Qué delicia! Es un plato tradicional de Cochabamba. En realidad consiste en un silpancho en pan. Hecho sándwich, digamos. Se lo puede llevar entonces al jurado. Vayan con su trancapecho. Llévele para el jurado. Ah, estos son para nosotros. Jime, tomate el trancapechito. Llévate si querés vos la bandeja que está allá. Yo la llevo, yo la llevo. No te preocupes que te lo guardo. Por favor, guardame mi trancapecho. Carlos, no confía que la semana pasada. Sí, la otra vez me hizo el anticucho de Jiva. No, no, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? ¿Preparados por esta columna? Realmente sí. Esta vez nos preparamos demasiado. Entonces, queremos demostrar que sí, como soñadores podemos hacer un buen trabajo. Vamos a disfrutar esta coreografía. Entonces, les deseo muchísima suerte. Melisa, muchas gracias por los trancapechos. ¿Dónde los, acá en Santa Cruz los consiguieron? Yo traje la carne apanada junto con el pan y gracias a una amiga mía. O sea, ¿los hiciste vos misma? Sí, sí. Qué lindo. Bueno, ahí está Chichi, mirá. Chichi, ya se le trancó el pecho a Chichi. Ahí está. Pásenle. Ahí tiene su... Por eso es que estaban un poquito fríos. Van a disculpar, pero se está hecho con mucho cariño de Cochabamba para usted. Muchas gracias. Pónganse, por favor, en sus posiciones. Y mandamos un gran saludo a la yasta querida, Cocha. Un abrazo gigante que nos sigue mucho allá. Pregunto, Marcelo, ¿estás listo? Melisa, ¿estás lista? Comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y conmigo vamos, vamos a bailar La noche se va acercando No veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando Yo no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú vuelves tu cadera Llegamos toda la noche entera Yo me puedo muy sola Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así, frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Y conmigo vamos, vamos a bailar ¡Besó! Fuerte el aplauso para Melisa y Marcelo Nos vamos a la línea de jueces Escuchamos la devolución De la profe Carmen Salinas Y el voto secreto Adelante Excelente, Luis Ríos La coreografía buenísima Chicos, muy bien Excelente Tienen mi mejor nota Perfecto El voto es secreto Pero ya adelantó un poquito Saludamos a Luis Ríos de Decocha Muchas gracias y felicitaciones Sí, muy bien, Luis Buenísima tu coreografía Realmente variada Trucos, todo Un gran beso Muy bien Muy bien Escuchamos a Mariano de la Canal Chicos, la verdad que me gustó mucho el baile Bienvenidos a la pista Tienen que hacerte notar un poquito más En lo que es reality show Porque están medios muertitos, ¿sí? Pero con el baile los felicito Mi nota para ustedes Ocho, el voto De Mariano de la Canal Escuchamos a Chichiquín A mí igual me encantó Muy fluido Los pasos de ballet Muy bien realizados Casi el pancho Ahí está Y nada, este Me gustó Me gustó mucho La verdad El truco Muy bien realizado Dios Dice no Festeja Luis también en cocha Vamos a escuchar a mi show Bueno chicos, buenas noches A mí me encantó la coreografía Creo que esta pareja Va despacito y calladito Pero con pasos firmes Así que El voto de Luis Esto es un 9 Está llorando, mi amor ¿Qué pasó, Luis? Hemos trabajado fuerte El levantamiento Que me hace arriba Ha sido un poco duro para mí Porque Tengo mucho vértigo Y era como un gatito ¿No? Al principio No sabía de dónde agarrarme Porque Había mucho Mucho vértigo realmente Y me emociona mucho el 10 Porque hemos trabajado duro Por eso Muy bien Qué lindo Qué lindo Qué buen trabajo Excelente trabajo Luis En Cochabamba Y a la pareja también Cerramos con Luis Felicidades Muy buena coreografía De verdad que sí Chicos Muy bella La limpia del principio El primer truco Te quedó espectacular Con el vértigo Y si no Yo también sufro de vértigo No te preocupes La verdad que Muy bueno Muy bueno Cortito, rápido y directo El voto de Nolasco ¡Toma que llore! ¡Diez! Sin duda alguna La mejor nota Se la lleva Esta pareja Con los 37 puntos Ya no necesitan Del voto secreto Ya están en el siguiente ritmo Se van con este aplauso fuerte Muchas gracias Felicitaciones ¡Las alces! ¡Ay! Felicidades Estaba súper emocionada Cerramos el ritmo Con broche de oro Menos de pirulo Se llevaron Muy bien Ahora se pone la cosa grave Porque En el próximo bloque Vamos a tener A todas las parejas Que están en la eliminación Así que nos vamos A una breve pausa Pero ya venimos Tomás El bailando Ya volvemos Con Bailando Por un sueño Estás viendo Bailando Seguimos Con Bailando Por un sueño Llegó la hora ¡Bailando! ¡Bailando! Como dijo Aquí viene Medio complicado Yvonne Eivet Cosío A ver Cómo van Sacaron 20 puntos O sea Ni sacándose Necesitan Un 15 Y no se puede La nota más alta Es un 10 Es un 10 Y sobrellovido Mojado O como éramos pocos Parió la abuela Dice el dicho Y les quiero contar Que Carmen Salinas Para vacunar A las mellizas A la gemela Le puso Un Dos Dos Uno para cada una Mira la cara de ella Uno para cada una Uno para cada una ¿Por qué le puso un dos Carmen? La nota más baja ¿Por qué? Ay mira Ya hay dos Treces en el camino ¿Por qué le puso dos? Porque mira Ellas son bailarinas Sí Realmente No ha habido Una escenificación Ah ya Pero es por el baile Yo pensé que era Por lo que se peleaban Eso No Yo creo que se distrajeron En la lengua Y no aplicaron Todo en el baile Toda la energía Se les fue en la lengua Y no en el baile Yo pienso que ese dos Y ese tres Es para alguien Que no bailan nada Pero bueno Si tú tienes Eres bailarina Tienes que El puntaje es mayor La forma de calificarte Es mayor No eres una principiante No es ninguna chiquita Que está empezando aquí Ustedes tenían que haber dado más Yo creo que todos Han calificado según Lo que han visto Y lo que ustedes han rendido Ya ha habido Ya les hemos dicho En la anterior presentación Las fallas Déjenme escuchar A ver Claro Pero como otro participante Viene y hace lo que él quiere Y le pone un 9 o un 8 ¿Por qué no decís? No cojan esa actitud Niña Sigue 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 con la actitud De la lengua No para A Saxo Man Vino y hizo lo que quiso Y ahora le puse un 8 o un 9 Y bueno Yo le puse una mala nota A Saxo Man Le puse una mala nota Y después Sí, pero le puse una mala nota Después vino y bailó Si no hubiese bailado Le volvía a poner Y le dije Si tú no hubieras bailado Yo te ponía cero Perdón, perdón Pero yo creo que Las Messi se están refiriendo A no te rayes Se están acusando Y también No te rayes Yo vi como bailaba No bailaba nada Hace una semana No bailaba nada Yo lo vi El primer día que bailó En la calle En La Paz Cero Y ahora vio Y hizo un show No, yo no me estoy refiriendo A Ronald No me estoy refiriendo A él Me estoy refiriendo A otro participante Que solo viene Y hace lo que es su trabajo Hasta el carisma Y todo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A Saxo Man Y a Guayaque Bueno, Saxo Man lo aplacé Lo aplacé Y vino la siguiente vez Y bailó Y hizo todo Y el no es bailarín Mira, niña Que le voy a detener Y hizo todo su esfuerzo Niña, una recomendación Una recomendación Para que Sigue bailando Nada Bajen la guardia Ustedes están demasiado arrogantes Bajen la guardia Oigan lo que el jurado les dijo Bueno, de todo modo Vamos a la mañana Para la pobre Petición ¿Cómo va? A lo mejor el público La salva también a ella No sabemos que pueda pasar Voy a revelar el voto secreto De Carmen Salinas Para Ronald Ramos Que sacó junto A Tania 34 Y el voto de Carmen Es un tremendo 8 Pasan al siguiente ritmo Está al revés del 8 Pero se entiende De cualquier manera Se entiende Muy bien Muchas gracias Gracias Erika Mañana entonces Para la eliminación Están las gemelas Marina Palomino Y Álvaro Cabero Lorena Martínez Shakira Y Jorge Ganosa Y Adriana Cortés Michelle Muchísimas gracias Gracias al Sensei Chichiquín Muchas gracias Muchas gracias Mariano De la canal Y por supuesto Muchas gracias Carne Salinas Carne Salinas Gracias a todos Gracias por seguirnos Y nos vemos mañana Agradecemos Por acompañarnos Quédense junto Que no me pierda Bolivia Buenas noches Permiso Tampar Juntás Tampar De mi madre Tierra Tampar Tampar ¿Qué llamo Tampar? Tampar 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 De mi madre Tierra La 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 oye, abre tus ojos, mire hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, mire hacia arriba Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que bebes campas son consejos de mamá Gracias por ver el video